Ya estamos de regreso y bueno, es un gusto tener aquí de nueva cuenta, como otras muchas veces, a Hugo García Vargas. Él es el rector, lo habíamos conocido como rector de la Universidad Politécnica del Bicentenario, aquí en Silao, pero ahora ya estás en Cortazar, en la Politécnica de Guanajuato. Así se llama, pero con sede en Cortazar, Hugo. En Cortazar, sí, efectivamente, comentábamos antes de entrar a cuadro, la Universidad Politécnica de Guanajuato fue fundada en 2005 por el entonces gobernador Juan Carlos Romero Hicks como parte del subsistema de universidades politécnicas que se fundó en 2001 y que fue la primera politécnica fundada aquí en Guanajuato, de ahí su nombre, planteando que quizás fuera la única politécnica en el estado y que efectivamente tiene su sede en Cortazar. De esta universidad surgieron como planteles las otras tres politécnicas, en 2007, Juventino Rosas y Pénjamo y en 2009 la politécnica de Bicentenario que, bueno, este... Te tocó a ti arrancar. Nos tocó arrancar entonces en Silao. Bueno, pues decía yo, Hugo, esto es una especie de ascenso, si pasas de una de las filiales a la matriz, digamos, pues es una universidad con más antigüedad, quizás con más raigambre en sus carreras, en sus egresados. ¿Qué te toca hacer a ti? ¿Qué renovación estás pensando? ¿Qué líneas hay que seguir o hay que cambiar? Si me permites, doy una breve semblanza. De 2005 ahora, bueno, acabamos de celebrar el noveno aniversario de la Politécnica de Guanajuato, ya con una oferta educativa muy consolidada. Ingeniería en Automotriz, Ingeniería en Energía, Ingeniería Robótica, Ingeniería en Sistemas de Manufactura y Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas y Empresas. Además, tres programas de maestría. La maestría en Ingeniería Administrativa, la maestría en Manufactura y la maestría en Biotecnología. Es decir, ya una oferta educativa bastante consolidada. Una década prácticamente. Así es. Sí, sí, sí. El siguiente año se cumplen 10 de su fundación. Y además, cerca de 2.600 alumnos, que no es decir poca cosa, ya dos turnos desde hace prácticamente tres años. Una infraestructura bastante sólida, dos edificios de laboratorio, dos edificios de docencia, biblioteca, cafetería. Este, un edificio además de laboratorio especializado. En fin, ¿no? Estamos por iniciar la construcción del centro acuático. Un espacio deportivo bastante sólido. En fin, ¿no? ¿Suficientes las instalaciones para este crecimiento? Bueno, suficientes actuales. Entonces, sí, estamos gestionando tanto con el Estado como con la Federación el tercer espacio de laboratorio y el tercer espacio de docencia, porque de otra forma sería difícil el continuar el crecimiento. Es decir, que todas las universidades politécnicas están planteadas para recibir hasta 5.000 alumnos. Y además, la ampliación de ofertas hasta doctorado. Y no estamos muy lejos. Hoy tenemos en nuestra plantilla de docentes 13 doctores y 7 de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores. Con eso ya podrías generar. Así es, un doctorado sin dificultad. Sin dificultad. Los programas que tenemos hoy de maestría son de muy buena calidad. Y además estamos con el compromiso de aperturar un programa más de maestría y uno más de ingeniería. En este sentido, nos hemos acercado a la coordinación nacional para trabajar dos programas más. Uno en colaboración con las politécnicas que tienen ya un trabajo bilingüe, internacional y sustentable, que son las politécnicas BIS, a fin de diseñar un programa de enseñanza del idioma inglés para que los profesores que se dedican a esto puedan acceder a un programa. De posgrado y tener una plaza de tiempo completo. Y otro que es una ingeniería con un programa homologado de manufactura, que la podemos hacer interinstitucional y participar en el programa nacional, perdón, en el programa, en el padrón nacional de posgrados de calidad de manera interinstitucional. Seguramente, pues la ampliación de la oferta hoy de tres programas de posgrado se puede ampliar hasta seis. Entonces, ¿ustedes forman parte del Sistema Federal, aunque también el Estado participa? Sí, hoy en el Estado hay cuatro politécnicas, pero en el país 58 ya funcionando. De hecho, una de las muestras del sistema se lleva a cabo la semana que entra en dos vías. Una, la Fundación Educación Superior y Empresa nos ha invitado a ser sede del cuarto día regional del emprendedor, que forma parte del Día Nacional del Emprendedor, en donde la región centro-occidente participa, Jalisco, Colima, San Luis, etc. En un evento, en donde impulsamos el emprendedurismo, tendrá su sede en el Parque Bicentenario. Estamos esperando a mil estudiantes a través de conferencias, talleres y un concurso de emprendedurismo, en el que, bueno, dice nuestra querida maestra Alma Verónica López, que ahora es la rectora de la Universidad Politécnica de Bicentenario, pues que somos tan creativos y emprendedores que tenemos el cuarto día del emprendedor en dos días. En este sentido, pues, la Fundación Educación Superior Empresa nos invita a hacer subsistema, además con la empresa. Y la segunda forma de hacer patente nuestro subsistema es en el Interupols, que es el trabajo de deportes y cultura, que arranca el próximo día 12 en nuestra universidad, la Politécnica de Guanajuato, y también a través de la región se llevará a cabo el encuentro y que es inaugurado por el señor gobernador, Miguel Márquez Márquez, el día 13, también en la Politécnica de Guanajuato. ¿Participan no solo Politécnicos? Sí, 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 así es, en diferentes ramas, en lo deportivo y en lo cultural. Oye, Hugo, después de nueve años ya tienes, esta universidad, varias generaciones de egresados. Así es. ¿Cómo es la aceptación en el mercado laboral de los alumnos que terminan una carrera en la Politécnica de Guanajuato, allá en Cortázar? Bueno. Tienes un registro, me imagino. Sí, claro. Hoy tenemos en la Politécnica de Guanajuato cerca de mil egresados. Y quisiera, si me permites, dos botones de muestra. El año pasado, en el programa que implementó Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, el que conocemos como Capacitación Sin Fronteras, 13 de los chicos que, perdón, de las 26 plazas que hubo para el programa, 13 fueron de la Politécnica de Guanajuato. ¿Y ganadas en concurso? En concurso, así es. Y además, seleccionados por los propios empresarios. El programa es muy simple. Un chico se integra a una empresa transnacional, está seis meses capacitándose en la planta aquí en Guanajuato. Seis meses va a la matriz, en el país en donde está esa empresa, y regresa para implantar un proceso nuevo en la planta aquí en Guanajuato. Tiene que dominar el idioma si es una empresa. Así es. Así es. Así es. Y hoy se están preparando ya los chicos para la segunda generación y tenemos alrededor de 26 chicos ya preparándose para esto. Ahora, en la región, que está cerca de Celaya, cerca de Salamanca, el sur del estado también, me imagino que el alumnado es diverso, tiene diversos orígenes, que se han convertido en un punto de atracción para alumnos de otros municipios. Sí, claro. Hoy atendemos en la Politécnica de Guanajuato, chicos, obviamente de Cortazar, pero también de Celaya, de Villagrán, de Salvatierra, etcétera, que permiten el poder acercar a sus comunidades al área de competencia de cada uno de los programas que mencionamos hace un momento. Justamente, la semana que entra que estará el gobernador con nosotros, haremos una muestra del equipo que tenemos en el laboratorio 2, que es el que va a inaugurar, acerca de los procesos de lácteos que se llevan a cabo en la carrera de agroindustria, que es la parte de industrialización, precisamente, de la leche, hacia quesos y demás. Todos los agrícolas. Así es, así es. Oye, y la posibilidad de que se abran nuevos programas de estudio en los próximos años, atendiendo también la diversificación de la industria en Guanajuato, están atentos a eso, me imagino. Bueno, sí, fíjate que una de las reflexiones interesantes es, junto con toda esta industria que se está llevando a cabo en el corredor industrial, valga la redundancia y la expresión, hemos visto, no solamente en las politécnicas, sino en todo el sistema de educación superior tecnológica, que, perdón por la expresión, digo, la disculpa para ti y para la audiencia, es que se nos ha comentado, no comemos fierros ni vamos a comer autos. Además, necesitamos desarrollar la parte agroalimentaria. Entonces, hemos acudido… Hay inquietud, hay conflictos. Claro, hemos acudido al catálogo de líneas de investigación y de desarrollo que tiene CONACYT y hemos descubierto una que la verdad es increíble, que le llaman agrónica. La agrónica es la fusión entre el área de… O sea, producto de una exploración de ustedes, nadie ha venido a venderles esto, sino que ustedes han investigado y lo han encontrado. Bueno, sí, sí, CONACYT ya la tenía. Primera vez que llegó esa palabra, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Agrónica. Agrónica. CONACYT ya la tenía desarrollada desde hace un buen tiempo, digo, además no es un hilo negro, o de hoy. CONACYT ya la tenía desarrollada desde hace un buen tiempo y que es una de las líneas de investigación de la robótica, de la automatización. Es decir, aplicar a la automatización, la robótica, hacia las áreas de producción en el campo. Estamos ya iniciando los trabajos junto con Chonotli y los cuerpos académicos, colegiados de automatización y de agro para generar un proyecto de laboratorio y taller estatal de agrónica, a fin de que toda la investigación, el desarrollo tecnológico que se está acercando con el área automotriz pueda ser implementado en el campo. También para beneficiar. Justamente hoy, la oferta que tenemos... ¿Hay subsidios para esto? ¿El gobierno federal? Sí, claro. ¿ConacYT te apoya? Justamente, CONACYT tiene identificada esta línea de desarrollo y no solamente para esta área. ¿Pero sería una carrera o sería un laboratorio? Hoy lo estamos cristalizando a través de un proyecto para un laboratorio estatal. Hoy es así. Que pueda convertirse en un programa académico, puede ser un proyecto, pero hoy es un proyecto para un laboratorio. Que incluso podrían aprovecharlo otras instituciones. Así es. Y digamos, el ancla hoy, el trabajo lo estamos haciendo con Chonotli y no una institución, sino el sistema estatal de educación superior tecnológica en donde convergemos todos. El parque industrial Chonotli y en Salamanca, los terrenos que van a ser para la refinería. Es correcto. Por cierto, necesitamos saber qué están haciendo. Queremos... Bueno, hoy estamos haciendo eso. Vamos a invitar a su director aquí también. Y lo estamos haciendo en conjunto. Hugo, para la gente que le interese a los jóvenes, sobre todo, ¿cuándo hay posibilidades de ingresar a la Universidad Politécnica que tú diriges ahí en Cortázarla? Bueno, nosotros tenemos ingreso en el mes de enero, prácticamente para todas las... Y hay que prepararse hasta la vuelta. Sí, y si mal no recuerdo, el día 26 es el examen de admisión. Diciembre. No, 26. El 26 de noviembre. Ya. Pero el 26 de noviembre, en nuestra página están todos los datos, www.upgto.edu.mx, sin ninguna dificultad. Los costos son los más bajos en el Estado, valga que yo lo diga, más bajos incluso que bachillerato, perdón, que también lo comenten. ¿Cuánto cuesta estudiar en la Politécnica? Los datos. Hoy estudiar en la Politécnica, explico. Nosotros tenemos un programa cuatrimestral, nuestros programas son de 10 cuatrimestres. Hoy, hoy la ficha cuesta, perdón, la inscripción al cuatrimestre cuesta 575 pesos. Si multiplicas por 10... 1.500 pesos un año, son 3 cuatrimestres. Sí, 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 la carrera completa cuesta... 15.000 pesos. No menos. No. 5.000 pesos. Sí, menos de 6.000 pesos, toda la carrera. Digo, habrá incrementos por cuestiones de ajustes y demás, pero una carrera de ingeniería completa te cuesta eso. Es decir, este... no estudia el que no quiere. Sí, correctísimo. Perdón. Bueno, no. Hugo, muchísimas gracias, como siempre. Estoy a la orden. Explicar las cosas con este entusiasmo, sobre todo, que es contagioso y éxito en estos proyectos nuevos, ¿no? Que estaremos atentos a ellos para que vengas otra vez y nos los platicas como va. Gracias, Arnoldo. Saben que en la Politécnica las puertas y los corazones están siempre abiertos. Muy bien. Gracias. Ahora en Cortazar, en la Universidad Politécnica de Guanajuato, Hugo García, quien es un viejo conocido aquí de nosotros. A ver si ahí sí duras un rato. Estamos... bueno, en el anterior estuvimos cuatro años, que es lo que dura el periodo, ¿no? Estamos a la orden. Muy bien. Por la continuidad, que es importante, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto en saludarte. Vamos a una pausa. Está por aquí el Secretario de Oro Pública de Guanajuato. Este año hay mucha obra en el Estado. Vamos a ver cómo va avanzando. Gracias. Gracias.